El pacto llega a Buenos Aires trayéndonos la seducción de sus canciones y el suspenso de su relato. Esta historia perversa se anima a hacernos la pregunta más incómoda. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por amor? Y todo es con legalidad. El pacto es algo entre nosotros dos. Es muy concreto. No podés gritarlo a viva voz. Es un secreto. Bueno, estoy en la escalera del Teatro Border, una función del pacto. Es una obra traída de Broadway, un thriller musical. Recién vimos a los dos protagonistas cómo probaban un par de cosas, pero quiero hablar con ellos, que me cuenten cómo crearon a estos personajes. Acá están, mirá. Hola chicos, perdón. Los interrumpo. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Estudiando? Estudiando, pasando la primera escena, justamente. ¿Cómo viene esta función del pacto? Noche de estreno. Viene bien. Estamos como... ensayamos mucho. Real. Mucho tiempo, muchas horas. Y ahora lo que nos está vistiendo las luces, la escenografía, todo lo que se tiene que articular, es lo que estaba faltando. Tan solo hay que pasar por esta prueba. Es un contrato, es nuestro pacto. Y cuando lo leemos, no suena mal. Creo que este pacto es la respuesta. Para poderte controlar. Se preparan a estos personajes que son... que tienen de todo, todos los condimentos. Perversión. Hay un poquito de todo, ¿no? Hay un poco de todo. En mi caso es explorando, porque no las desconozco. No es que digo, yo sé que están adentro. Nada, poniendo la lupa, sin prejuicio, y agigantarlo. Creo que esa fue la mejor manera de poder encarar a este Richard, que es uno de los dos asesinos de este chico de apenas 14 años. Pensé que lo nuestro... ¿Cómo? ¿Cree que lo nuestro era diferente? ¿Qué? ¿Que lo nuestro... que lo nuestro era diferente? ¿Quién va a estar por siempre ayudándote? ¿O estar siempre escuchándote? ¿Quién apoya tu manera de ser? Yo creo que busqué desde la pasión, qué sé yo. Es un tipo que está enamorado de alguien que... es alguien que haría lo que fuera por el otro. Entonces va más desde ahí. Mi personaje no iba a matar, pero lo tuvo que hacer por amor. O por lo que fuera. Más allá de estos personajes, está la música y coreografías. ¿Cómo se une todo eso? Y con genios atrás, con un equipo increíble. En conjunto, todos y con la producción detrás, se hizo posible, digamos, porque hicimos un laburo minucioso desde cada área. Y además, algo muy importante es que, más allá de que sea una obra que es extranjera, que vino con un formato, la moldamos a nosotros. Fue un chico el que mató, el chico aquel, y hoy en mi vejez sigo acá. Solo sueño con ser libre. No pueden ver. Estoy con Diego Ábalos, director del Pacto. Quiero saber la diferencia de esta apuesta con la original. Bueno, vos sabés que la original, cuando lees el texto, lo que el autor te pide, es que con solamente unos practicables y unos cubos y juegos de luces, se pueda armar toda la escenografía. Y nosotros, desde el principio, con los productores, dijimos, no, tenemos que ir detrás de otro concepto para que sea más visual, más teatral, más lúdico. Entonces, lo que se nos ocurrió, como justamente la historia empieza en 1954 en un juicio que le hacen a uno de los personajes ya de adulto, dijimos, bueno, hagamos la puesta en escena del juzgado, que es la que ven a mis espaldas, y a partir de montones de mecanismos, de que se abren los muebles, de que salen sorpresas, se recrea todo el pasado. Así que está todo contenida la obra dentro del juzgado. A mí no me interesa eso. Me alegro por vos. Y sí que para vos no significa nada. Y vos tampoco significás nada para mí. Así que, adiós. Apídense. Móvete. Ahora me encuentro con Gaspar, que también está probando su instrumento, lo voy a molestar, para hacerle unas preguntas. Hola. Te interrumpo, Gaspar. Eso. ¿Todo bien? ¿Cómo van para el estreno? Y acá afilando los dedos un poquito, antes de arrancar. Haciendo los últimos ajustes, y ya preparados para empezar. ¿Y cómo fueron los ensayos del pacto? Bien. Un laburo muy intenso, sobre todo los dos actores, que son dos actores nomás, que están en escena. Así que ellos tienen que estar ahí poniendo el cuerpo, la garganta y todo, todo el tiempo. Así que fue un laburo intenso, pero muy interesante. Todos quieren arrichar, no sé qué hacer, ya todo lo probé. El trabajo tiene un poco la dinámica de obra que no está cerrada, pero que viene de afuera. Entonces, el director tenía en la cabeza todo un esquema y nos lo contó en la primera reunión de producción y desarrollamos ese esquema así como un guión. Y no nos salimos mucho de ahí. Vamos, 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 vamos. Mucho arqueo comiendo. Más gasolina. Vamos, más gasolina en esta. Vamos, vamos, vamos. Si a veces se acusa al musical de que sea un género frívolo, este tiene como a favor de sí mismo, que tiene grandes temas. Es muy fuerte la historia, es muy atrapante, tiene mucha intriga. Además, la construcción de los personajes es maravillosa para los actores. Así que con una música buenísima es un combo perfecto. Recién los chicos probaron una escena en la que tienen que subir y bailar un poquito de tap. Quiero probarlo, a ver, sí. Bien, no, bien. Se sostiene con seguridad. Y a ver aquí, máquina de escribir. También la probaron. A ver, voy a chusmear. Acá hay un texto. Que por las dudas no voy a mover. Puede resultar importante. No voy a leer nada para que vean el pacto. Me hace acordar al colegio. Cuando sentíamos la rocina del registro, te cobrás. Ay, miré esas llamas. Bueno, me lo encontré a Fernando Dente en el estreno del pacto. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Muy, muy ansioso, la verdad. ¿Qué venís a ver? ¿Qué esperás? Espero ver algo que me guste mucho. Porque conozco a Matías y a Laura, a los productores. Y sé cómo trabajan ellos. Porque trabajé con ellos y a partir de ahí nació mi amistad. Y sé desde el principio el camino de este proyecto. Así que muy ilusionado. Y bueno, puse mi voz en off para un momento de la obra. Así que nada. ¿Te adelantamos algo antes de ver? Estoy como medio involucrado ya. Y las chispas volarán y las llamas brillarán y podrán iluminar la oscuridad. Fue la primera vez que montamos una obra de 17 escenas con, pero así, veloz. Porque ese fue el objetivo del director. Nos planteó eso. Lo montamos y después empezamos a construir hacia adentro. Y así fue. Y también que el director haya tenido tan clara la apuesta desde un primer momento. Para nosotros fue genial porque es bueno. Te vas a parar acá, vas a hacer este recorrido y después vos lo tenés que llenar. Y ahí está tu verdadero trabajo. No estás pensando a ver lo que se ve de afuera. Entonces tengo que hacer cómo puedo recorrerlo de acá. No hay nada como el fredón y las chispas volarán y las llamas brillarán. ¿Qué crees que le va a pasar a la gente cuando vea el pacto? Yo creo que se van a asombrar mucho, se van a emocionar, se van a asustar porque es una obra fuerte, muy adulta, muy comprometida, pero también es una historia de amor. Así que van a salir muy conmocionados, muy emocionados. Y creo que también bastante pensativos.